Bueno, creo que evidentemente sí es diferente el campo, pero creo que con un entrenamiento así lo decidió el cuerpo técnico y creo que nosotros lo respaldamos al 100% y con un entrenamiento nos basta para... Bueno, creo que se diferencia un poco la cancha a esta, porque creo que la otra es más reciente, no sé, cuarta generación, algo así nos dijeron. Pero pues nos vamos a adaptar, vamos a hacer bien el calentamiento antes del partido y nos vamos a adaptar rápidamente al encuentro. Y sí, lo mismo, el bote de la pelota es un poco más grande, más rápida, pues en sí se agarra mucho el tachón con el pasto. Entonces, pues creo que nada más es de adaptarte rápidamente, no creo que haya mucha, pues no creo que haya dificultad, creo que no podemos poner excusas, no vamos a tratar de adaptar rápido y nada más. No, no te sabría decir, nosotros vamos a hacer el partido como lo venimos haciendo, vamos a trabajar al 100%, vamos a ir mentalizados a hacer nuestro mejor fútbol ahí. Y bueno, ya lo demás y la cancha va a estar igual para ellos. Creo que, bueno, ellos ya han jugado partidos ahí, van a tener un poquito de ventaja en eso, pero no creo que sea mucha por el hecho de que nosotros, te digo, vamos a calentar en ella y pues no va a ser otra cosa. Voto un poco más, pero pues la verdad es que todos, nadie, la verdad nadie de los que juegan ahorita a fútbol, creo que jugó siempre en pasto, jugábamos todos en la calle, jugábamos con pelotas ponchadas, votaba o no votaba y era cemento, o sea, creo que aquí todo el mundo nació de ese fútbol, de la calle, de la tierra, entonces solamente es de adaptarse, todos crecimos jugando en tierra o jugando en la calle. ¡Gracias!